Venga, mire esta No quiere filmar Ya ven, fíjate Más cerca, pues bájate más No hace nada, está ahí mi hueco Ahí Ya Ya lo puedo Dale su pata Dale su pata Coge lo No lo jale, coge lo Y sostenerlo ¡Suscríbete! ¡Cuál es la cabeza! Ya, pues ya. Ya es chico, no hay grande, malcón. ¡Cuál es la cabeza! ¡Cuál es la cabeza! ¡Ya! ¡Lito! ¡Lito! ¡Ay! ¡No puedo, no puedo! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Ay, ay! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá!